Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! ¿Cómo y cuándo ver el partido DC United vs Santos Laguna? Será este 31 de julio cuando Santos Laguna comience con sus actividades dentro de la League's Cup, esto al enfrentarse al equipo estadounidense DC United. El encuentro, el cual se tuvo que cambiar de sede debido al mal pronóstico del clima, se llevará a cabo ahora en Subaru Park de Chester, Pensilvania a las 20 horas locales, 6 de la tarde tiempo de Torreón. ¿En qué canal será transmitido el partido entre Santos vs DC United? Lamentablemente para la afición lagunera y como para los seguidores del equipo de Washington, este partido no será transmitido por televisión abierta, sin embargo será la plataforma de streaming de Apple TV donde sí se podrá disfrutar de este enfrentamiento, siendo el primer partido de Santos Laguna dentro de la League's Cup. ¿Qué dijo Nacho Ambriz, director de Santos Laguna, sobre este próximo enfrentamiento? Sobre la realización de la League's Cup, Nacho opinó que la afición mexicana no debería de quejarse por interrumpir la Liga MX, asegurando que este torneo en el cual se enfrentan a equipos de la Mayor League Soccer puede ayudarle a Santos a acomodarse un poco más en los cambios. A lo mejor a nosotros nos ayudará a salirnos del entorno, espero recuperar gente como Gobea, Macías acercándose a jugar un rato más complicado con Aquino que ya trota y después de su operación. Al club le interesa este tipo de torneos, lo internacional, hacer bien las cosas, indicó. Por su parte, también opinó de su oponente, el DC United, tiene una idea clara de jugar, tenemos que prepararnos bien, sacar provecho de la mejor manera, darle al club la posibilidad de estar en una final. El pasado miércoles hicimos un interés cuadras contra el equipo de segunda y me gustó, sostuvo. El partido entre Santos Laguna y el DC United, programado para celebrarse el próximo miércoles 31 de julio dentro de la League Soccer 2024, ha cambiado de sede debido al mal estado en que se encuentra la cancha del Audifield. Esta decisión fue tomada por el comité organizador del torneo tras la revisión que se hizo al inmueble detectando el mal estado del césped en el Audifield en Washington, el cual albergaría este compromiso correspondiente a la jornada 2 del certamen. El cambio de sede fue anunciado oficialmente después de que los inspectores del torneo realizaran una evaluación detallada del campo y concluyeron que las condiciones no eran adecuadas para un juego de la League Soccer. El césped representaba irregularidades que podrían poner en riesgo la integridad física de los jugadores y afectar el desarrollo del partido. Esta medida busca asegurar que el juego se lleve a cabo en un entorno seguro y de calidad para ambos equipos. Se anunció también que el encuentro se jugara en el Subaru Park de Chester, Pensilvania, a las 18 horas centro de México. Esta decisión ha sido bien recibida por ambas escuadras ya que el Subaru Park es conocido por su buen estado y por ser un escenario adecuado para un partido de tal magnitud. La nueva sede también ofrece una oportunidad para que los aficionados de la región puedan disfrutar de este emocionante encuentro en un estadio de primer nivel. ¡Suscríbete al canal!